Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube y como lo dice el título, sí, estoy acá en Venezuela. No había subido absolutamente nada, estaba la expectativa, quería ver primero cómo estaban las cosas y poder empezar a documentar. Voy a hablarles más o menos todo lo que he vivido durante estos días que estoy acá en Venezuela. Ya voy para dos semanas y nada, quería comentarles o compartir con ustedes mi experiencia. No vine al país por la famosa frase de que Venezuela se arregló. No, no vine absolutamente por eso, sino que vine porque tengo cinco años o tenía cinco años fuera de mi país. Cinco años sin ver a mi familia, a mis padres. Son cinco años que pasaron sumamente rápido y no me di cuenta y yo dije no, este es el momento para poder regresar a Venezuela, visitar a mi familia. Todavía estábamos pasando por un momento familiar también fuerte, a mi papá lo operaron no hace nada, yo estaba en pleno viaje y nada, tenía que estar porque también llegar a Venezuela fue una travesía. Yo quiero que en este video, a partir de este momento, todas las inquietudes que ustedes se le empiecen a presentar, alguna pregunta, quieran que yo grabe algo en particular, muestre algo. Allí en la caja de comentarios empiecen a escribir, comiencen a dejar sus comentarios y nada, vengo a comentarles todo lo que ha sido mi experiencia hasta ahora estando acá en Venezuela. Yo creo que una de las anécdotas bastante curiosas de mi llegada a Venezuela, porque yo llegué de Colombia a San Cristóbal, la bienvenida llegando a Venezuela fue en la posada que me iba a quedar, que se fue la luz. Por suerte fue en horas de la tarde y no fue por mucho tiempo, pero si les voy a comentar que el cambio es abismal, pasar el puente Simón Bolívar y estar en Venezuela, ya el cambio es completamente diferente, ya sientes Venezuela. Pero la pregunta del millón, la gente dice, ¿se arregló realmente Venezuela o no? Lo que yo siempre he dicho, esto es muy subjetivo, para mí no se arregló. Yo considero que un país después que haya pisado tan fondo como lo ha pisado Venezuela y cuando comienzan a medio resurgir las cosas, decir que mejoró, ese no es mi caso. No considero que haya mejorado porque pasó por momentos bastante fuertes por el tema de COVID, por muchas cosas, por lo económico. Pero lo que sí les puedo decir es que yo me fui en el 2017 y que sí hay cambios, sí los hay. Sí hay cambios desde que yo me fui, que fue una temporada donde el país escaseaba absolutamente todo, menos la gasolina en ese tiempo. Hoy día sí, sí me atrevo a decir que si sales para cualquier lado, hay de todo. Mira, usted tranquilamente va a un supermercado, hay comida, hay ropa, hay, bueno, el tema de la gasolina, ya eso lo vamos a tocar. Hay todo. Realmente esta Venezuela que hoy día está en este 2022 está muy cambiada, pero hay dos realidades. Está la realidad del venezolano que tiene todo y más y el venezolano que no tiene nada o el venezolano que tiene que luchar día a día solamente para comer. Y es muy complejo, es muy complejo este tema de que si mejoró o no mejoró Venezuela. Yo creo que cada quien lo ve de una manera diferente. Para quienes tenemos tanto tiempo fuera del país, consideramos que no. He tenido muchas anécdotas acá desde que llegué y que realmente considero que he pasado rabia, porque sí he pasado rabia. Pero yo creo que es por el tema de adaptación. Igual nosotros no deberíamos ser seres humanos que nos adaptemos a lo malo, por así decirlo. Pero dentro de todo lo malo hay cosas buenas que sí se pueden rescatar de Venezuela. Pero hoy, por ejemplo, me pasaron varias cosas o me han pasado muchas cosas. Por ejemplo, hoy día yo creo que cargar este billete acá en Venezuela es una bendición. Les voy a recomendar que los que se están preparando para venir a Venezuela traigan muchos billetes de un dólar. Traigan muchos, demasiado. Yo considero que si pueden traer 200 dólares en billetes de uno, sé que es difícil. Pero es lo mejor que pueden hacer porque al momento de salir a comprar no vayan a sufrir como yo. Porque yo sí me complicaba en los primeros días para pagar porque me decían 4.5. Y yo, ¿qué? ¿Qué me estás hablando? Lo bueno ahora en lo económico es que el dólar ha estado muy estable. Mucha gente me ha dicho que es más conveniente pagar en bolívares que en dólares. Yo creo que es igual, es indiferente cómo vaya a pagar. Pero ya los que conocen, son conocedores de la materia y que han pasado todas las etapas del país. Dicen que es mejor pagar en bolívares porque el dólar está bastante estable. Gracias a Dios, algo positivo, algo bueno de mi país que realmente me alegra mucho. Que el dólar se ha mantenido porque ahora el dólar quien controla en su totalidad es el Banco Central de Venezuela. Ya no existe ese dólar paralelo que todo el mundo le hacía caso. Ahora todo es el Banco Central de Venezuela porque quieren que todo se empiece a pagar en bolívares. Hay lugares donde no aceptan dólares porque el gobierno al momento de ellos cambiar las divisas le van a cobrar un porcentaje que no les es conveniente para ellos y por tal motivo quieren aceptar bolívares. Bueno, estos son los billetes de ahora. Están un poco desastrosos, están regados. Por ejemplo, este de 500.000. Y estos son los únicos que tengo porque es muy difícil tener efectivo. Y este de un millón. Esto sería un bolívar, esto es medio bolívar. Por ejemplo, hoy día al cambio está en 4.5 más o menos. Un dólar sería 1, 2, 3, 4. Esto sería un dólar acá en Venezuela aproximadamente. Es un poco complicado para cuando venimos de afuera y empezamos a pagar porque nos vamos a enredar bastante. Porque acá te preguntan si vas a pagar en divisas o en bolívares. Entonces de repente dices voy a pagar en divisas. Pero por ejemplo, te sale en 4.8. Es un dólar y algo. Entonces tienes que pagar en dólar y parte en bolívares, en billetes o en pago móvil. Si no me equivoco, que el nuevo servicio. Que bueno, ya todos ustedes lo conocen porque todos sus familiares se lo han comentado. Tema de transporte, sí. El transporte sí ha mejorado bastante. Por lo menos yo estoy acá en Barquisimeto, está dólar al centro occidente del país. Y en cuanto al transporte, sí hay bastante transporte. No hacen las mismas rutas que antes, pero si te dejan en zonas adyacentes. Los pasajes largos valen un dólar y los pasajes cortos, medio dólar. Pero sí, se ha mejorado bastante el tema del transporte público. No es como antes, lógicamente. Pero sí hay, ya lo hay. Tema de salir a comprar comida, si todos los anaqueles están a full. Está bastante variada las cosas que nos pueden ir a comprar. El tema de la gasolina, otro tema bastante interesante. Que preguntan si ahí siguen siendo las colas larguísimas. Sí hay colas largas porque los que quieren comprar gasolina subsidiada tienen que hacer su cola. Porque les sale mucho más barato y las pueden pagar creo que en Bolívar o en Petro o algo así. Y los que van a pagar con dólares que no hacen ningún tipo de cola. Van directamente a la estación de servicio, paga y listo. Ya no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es que aquí hay dos realidades. Realmente Venezuela es bastante compleja. Yo creo que los que han pasado durante todas estas etapas del país consideran que sí se las ha mejorado. Porque tienen quizás un campo laboral ya estudiado y ya saben lo que van a hacer. Pero para los que estamos regresando o los que estamos de visita se nos hace un poco complicado. Porque de una u otra manera la calidad de vida en otros países es completamente distinta y no es un secreto para nadie. En cuanto al tema que me han preguntado cómo están las calles. Bueno las calles sí están muy abandonadas. Particularmente en Caudare está muy abandonado. Hay muchos... las calles están muy feas, eso sí. Yo considero que los gobernantes que les competa hacer todo esto tienen que estar bien pendientes. Porque considero que por lo menos en Caudare está bastante estropeada la ciudad. Hay que mejorarla bastante, hay huecos un montón por todos lados. Pero yo creo que... yo respeto la opinión de cada quien. La mejoría de Venezuela es subjetiva. Respeto la opinión de todas las personas que dicen que Venezuela se mejoró o no. En mi caso no, yo considero que no. Hoy fui a comprar un helado. No tenían absolutamente cambio para darme... Después de yo pagar con divisas. Tuve que ir a otro lugar, comprar algo. Ahí sí me dieron cambio. Aproveché ir a comprar el helado y adivinen qué pasó. Cuando iba a pagar y apagar el helado, se fue la luz. Es decir, como era helado de máquina, no iban a venderme el helado. Porque, bueno, obvias razones no iba a salir helado. Porque necesitaban electricidad. Hay muchos lugares que sí hay planta eléctrica, pero hay lugares que no. La comida en la calle que sí está barata, sí hay lugares que está barata. Hay muchas cosas nuevas. Acá por lo menos en Barquisimeto. Pero no es un secreto para nadie. Lo que ya todos dicen, que negocios montados por personas que del dinero que no les pertenece. Y, bueno, necesitan hacer otras cosas por allí como para no nombrar. Porque acá en Venezuela la cosa está difícil. Dependiendo de lo que digamos en las redes sociales, hasta nos pueden mandar algo. Nos pueden mandar preso. En estos días salió una señora que hizo un video bromeando con el presidente de acá, con su esposa. Y denuncia bastante fuerte. Tuvieron que hacerle, que grabar un video, hacer disculpas públicas. Y, bueno, un sinfín de cosas que la libertad de expresión ahora de acá, como que, bueno, está un poco difícil. Pero sí es un poco compleja para los que estén acá en Venezuela y quieran hablar algo despectivo, algo mal. Prefiero reservarme un poco distintos comentarios. Yo sé que quizás no pueda pasar nada, pero, o sea, uno prefiere cuidarse. Una de las cosas que también les quería comentar a ustedes, que, bueno, sí te sientes mucho mejor al venir a Venezuela. Por lo menos, en mi caso he descansado como nunca. Me hacía falta mi casa, me hacía falta mi familia, me hacía falta mi cama. Absolutamente todo. He descansado como nunca. Me he disfrutado mi estadía acá. A ustedes solamente les puedo invitar, decirles que si quieren que yo grabe algo en particular durante todos estos días, me lo pueden dejar ahí en la caja de los comentarios. Me voy a tomar el atrevimiento y el tiempo de ir hasta ciertos lugares, mostrarle algo. Yo creo que este canal lo hacen ustedes. Si quieren que vaya a mostrarles algo de Barquisimeto, que es donde me encuentro, allí me escriben. Y con mucho gusto voy a ir a grabar. Esto ha sido mi apreciación acá en Venezuela, estas semanas que llevo. Sé que es bastante complejo, sé que es bastante difícil. En mi caso, bueno, no considero que Venezuela esté la mejor Venezuela del mundo o ha mejorado. Creo que se ha acomodado ciertos aspectos del país. Pero bueno, también hay que mejorar muchas cosas. No solamente lo económico. Hay que mejorar mucho la mente de los venezolanos que están todavía acá. Creo que hay mucha viveza todavía. Siempre lo ha habido, pero ahora más que nunca. Y yo creo que si queremos que Venezuela cambie, no solamente esperemos un cambio de gobierno. Vamos a pensar también un cambio de mentalidad, que es lo que necesitamos realmente acá en Venezuela. No me queda más nada que decirles. Que se suscriban a este canal si les ha gustado lo que les he comentado. Le den like, comenten. Y nada, los espero por allí en mis redes sociales. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!